Música Buenas tardes, bienvenidos al módulo de legislación tributaria. Este módulo tiene 4 créditos y se desarrollará en 8 semanas. Cuenta con 4 unidades y cada unidad dura 2 semanas. Vamos a ver primero que son los tributos y su clasificación, el manejo y liquidación de anticipos de retención en la fuente, manejo y liquidación de impuestos nacionales, manejo y liquidación de impuestos departamentales y municipales. Cada actividad está compuesta por un saber, hacer y un ser. Existen 3 tipos de actividades, las autónomas, las colaborativas y las tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación, la heterovaluación le invitamos a que se haga partícipe de este módulo virtual. Música Música